Los sonidos que se meten. Se pueden recordar cosas que no pasaron. Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo. Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron. Si lo sabes, mejor que nadie. Quiero gritar. Quiero gritar, pero no me sale la voz. No es cuestión de si podemos permitirnoslo. Es cuestión de que ella está aquí. ¡No! ¡No! ¡No!